Como hay café, es muy divertido y sin amigos Willy, el añocito, buscando qué, te encuentra, ven a ti Willy, donde te metes, problemas siempre, que me sobrevimos Si algo difícil es, si algo doloroso, ven, que alguien te quede a acabar Si te sorpresas, no lo dices jamás, vaya que te viene, explica a mí Willy, el añocito, a donde tú vas, yo siempre quiero estar Willy, nunca te crees, queremos estar siempre con Willy y tú